Aspirantes a ingresar a la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad Nacional se hicieron presentes para conocer si aprobaron su examen de admisión. Ellos son los que hicieron la segunda prueba. Los estudiantes de aquí de la universidad, específicamente una asociación llamada AGEFMO, que es la Asociación General de Estudiantes de la Universidad de aquí de la Facultad, vamos a hacer una lucha por una ampliación de cupo, ya que es un derecho que todos los salvadoreños tenemos, es un derecho constitucional, está regulado en la Constitución, que tenemos derecho al estudio. Algunos lograron un espacio, otros llegaron a acompañar a los aspirantes. Unas 1950 personas se sometieron a una segunda prueba. Gracias a Dios quedé aprobada, y sí, fue bonito porque se dan bastante oportunidad, vienen bastante jóvenes, y veo que sí, que sí, es una buena institución, buena educación, porque me han contado, muchos amigos estudian aquí, y han salido victoriosos de su carrera. Sería bueno, la verdad, yo estoy bastante satisfecho con que la universidad dé este tipo de oportunidades, porque le da alternativas a los estudiantes que por A o B motivo no pudieron obtener el puntaje necesitado para la prueba. La Asociación General de Estudiantes de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, conocida como AJEFMO, se mantiene positiva en que haya una extensión en el número de cupos. Lo único que nosotros sabemos es que trabajamos en una coordinación con lo que es la Junta Directiva y todas las autoridades de la facultad. Sí tiene que haber un estiramiento también, y los recursos tienen que ampliarse también. Por eso es una coordinación, no es solamente así como se llama, ¿cómo le puedo decir?, como un capricho, sino que es algo que está bien coordinado con la Junta Directiva y todas las autoridades de la facultad. Los estudiantes esperan también que haya más apoyo de las autoridades académicas y gubernamentales. Sí, sería bueno porque la verdad hay varios jóvenes que vienen a intentar, no quedaron, y que quieren aprovechar sus estudios, aprovechar las carreras, y sería bueno que abrieran más oportunidades para los jóvenes. Y sí, hago la llamada a las autoridades de que sería bueno que ampliaran un poco más las oportunidades porque yo soy de las personas que piensan que con una nota no se mide realmente la capacidad, la habilidad de un estudiante. Un poco más de 3.000 aspirantes se sometieron a examen de admisión, y por ello se ofrecían 1.250 cupos. Es por eso que la Asociación de Estudiantes de esta facultad espera que haya una ampliación de cupos para el próximo año lectivo. Con imágenes de Jaime Gómez, informado Luis Banegas, ATV Noticias.